Yo no sé si usted se acuerda de esta definición. Adrián Suárez siempre dijo que ella podría haber sido una buena actriz. La señora Presidenta, si no, ahora porque dentro de cuatro años, o en el momento que se vaya, si no va a la reelección, es una mujer polkiana, porque es bonita, muy histriónica. Una novela, sí, porque es bonita y tiene... Perdón, ¿una novela con ella de actriz o con alguien... Es recontra actriz. Es recontra. Es recontra actriz y polkiana, dice Adrián Suárez. Podría trabajar en polka, es bonita y tiene muchas condiciones de actriz. Que todos hemos podido comprobar la capacidad de Cristina para protagonizar una ficción donde ella finge ser la víctima de una persecución ideológica a la que solo se atreven los gobiernos totalitarios. Así protestó ayer a través de las redes sociales. Cristina, en realidad, encarna su propio relato mentiroso y fue la que introdujo las metáforas de la pantalla grande y de la entrega de los Oscars. Dijo por escrito, por supuesto, de hablar ni hablemos, ¿no? Dijo por escrito que las investigaciones judiciales, que están repletas, digo yo, de testimonios, de más de 30 arrepentidos y pruebas documentales, son, según Cristina, una función de cine continuado. En realidad pretendió ejercer la ironía o la chicana barata, pero no dio una sola explicación coherente sobre la película de terror en la que ella es la estrella como la jefa de una asociación ilícita destinada a cobrar coimas y a saquear al Estado. Según las palabras escritas en los expedientes, no estoy inventando nada, todo esto que le he dicho está en los expedientes y así dicen los fiscales y los jueces. Vamos a decirlo ahora con todas las letras para que no queden dudas. En esta causa, Cristina Fernández de Kirchner está procesada con prisión preventiva y embargada por la friolera de 1.700 millones de pesos y esta decisión del juez Claudio Bonadeo ya fue confirmada por la Cámara Federal Portenia. Pero eso no es todo. A partir del próximo 21 de mayo, Cristina se va a sentar más en el banquillo de los acusados que en su banca de senadora por la minoría de la provincia de Buenos Aires. Ese día comienza el primero, escuche bien, el primero de los cuatro juicios orales y públicos donde va a tener que explicar lo inexplicable antes de las elecciones. A estas realidades contundentes, ella llama peyorativamente la causa de las fotocopias y carga sus textos con generalidades y evade responder lo que se le pregunta. No responde, Cristina, porque no tiene respuestas. Dice que las causas están armadas y que son delitos imaginarios. Imaginarios. Es insólita, ¿no? Es inédita la capacidad de engañarse a sí misma que tiene la expresidenta. Las ocho declaraciones indagatorias de ayer fueron un récord histórico en tribunales y mucho más tratándose de alguien que junto a su esposo tuvieron casi la suma del poder público durante más de 12 años. Ahí la estamos viendo a Cristina allí en tribunales, entrando a Comodoro Pi y enseguidita nos vamos a ver esa catarata de tuit que emitió y que voy a tratar de analizar. A esta altura, la causa debería llamarse la causa de los arrepentidos de la corrupción de los cuadernos de las COIMAS-K, no la causa de la fotocopia. Si los testimonios de los arrepentidos son demoledores, las revelaciones de muchos funcionarios que estuvieron años al lado de Néstor y Cristina son demoledoras y ratifican absolutamente las denuncias que muchos periodistas valientes hicieron en su momento. Víctor Manzanares, nada menos que el contador de la familia Kirchner, estamos hablando del encargado de dibujar las declaraciones patrimoniales y los balances, aportó información muy valiosa, habló de los escondites y de la forma de lavar toda la plata sucia que fueron verdaderas fortunas colosales. En primer lugar, ¿a dónde iban a parar los billetes físicos de las estafas? ¿Sabe dónde? Era la casa de María Ostoic, la madre de Néstor. Es increíble, ¿no? Así como no tuvieron culpa, no sintieron culpa en ensuciar a sus hijos, a Máximo y a Florencia, tampoco les tembló la mano para involucrar a su madre y a otros familiares como sus sobrinas y como sus primos. Daniel Muñoz le contó que había visto a Manzanares, escuche usted, 5 mil millones de dólares ocupando una pileta de natación entera, 5 mil millones de dólares. O sea que era cierto que la levantaban en pala, que necesitaban valijas y hasta retroexcavadoras y camionetas para transportar los billetes. Manzanares confirmó la denuncia de Carolina Pochetti. Le dieron 8 millones de dólares al juez Luis Rodríguez para que no los metiera presos. Pero escuche bien esto, por favor. Porque se robaban entre ellos, se robaban entre ellos. Daniel Muñoz le dio a su abogado, Miguel Pló, 10 millones de dólares para pagarle al juez Luis Rodríguez para que no los metiera presos. Pero al juez Rodríguez llegó Miguel Pló, el abogado, el que llevaba la plata y le dijo te conseguí 8 millones nomás. ¿Te va? Sí, claro que me va. Que vengan los 8 millones de dólares. Y el abogado se guardó dos en el bolso. Le pirateó 2 millones de dólares a su defendido. ¿Sabe qué pasa? Todos mordían y se llevaban una parte. Aquí tiene que explicar, por supuesto, el abogado dónde está el resto del dinero porque, insisto, en su lecho de muerte, Muñoz confirmó que había puesto 10 palos verdes. Con ese solo dato, uno puede imaginar la magnitud de lo robado al pueblo de la patria. Si la coima fue de 10 millones de dólares, los negocios sucios superan toda imaginación. Miren, Manzanares declaró, y esto es muy terrible, y la define a Cristina en toda su dimensión. Que ella no fue muy solidaria, no fue muy humana cuando se enteró del fallecimiento de Daniel Muñoz. Mejor que se murió, dijo. Uno menos. Eso dijo Cristina. Hay que seguir investigando además el tema de los peritos y de los jueces. No solo lo de Luis Rodríguez. Entonces, Norberto Yarvide, que todavía increíblemente camina libre por las calles de la Argentina como usted y como yo, y como las personas de bien y las personas decentes, lloró y dijo que lo habían apretado el cogote para que cerrara la causa de enriquecimiento ilícito de los Kirchner. Y que él mismo recomendó un perito para alterar las pruebas. ¿Se acuerda de lo que dijo Yarvide? En el tema yo expliqué a las personas que me apretaban el cogote para que sacara la causa de los Kirchner. Bueno, le podrán haber apretado el cogote a Boyarvide, pero él fue el que recomendó quién era el perito que iba a hacer la truchada, como decimos en Córdoba, la manganeta, el que iba a hacer la truchada para que finalmente fueran liberados rápidamente de las acusaciones. Pero ahora se ha sumado la vicedecana de los peritos, María del Carmen Penedo, también cayó en la volteada y fue mencionada como cómplice de maniobras similares. O sea, escuchen, en lugar de aportar su técnica, sus conocimientos técnicos para hacer justicia, hacían trampa para ayudar a encubrir los delitos y consagrar la impunidad y la injusticia. Ahora, interpretando un libreto berreta, la ex jefa de Estado dijo que jamás había cobrado una coima ni había utilizado los bienes de Estado en provecho propio. Le digo, es tragicómico. Dijo Cristina, jamás cobré una coima y con mi marido nunca utilizamos los bienes del Estado en beneficio y en provecho propio. La verdad que no se le cayó la cara de vergüenza porque hasta la vergüenza perdió. Es una familia que se hizo millonaria desde el poder municipal, provincial y nacional, como casi todos sus funcionarios y lograron, sí, eso sí, lograron terminar con la pobreza, con la pobreza de su entorno y de su familia, con la pobreza de los cómplices. Mire, tal vez Cristina sienta su conciencia tranquila y sienta que tiene el alma libre de pecados porque cada vez que va a tribunales tiene el acompañamiento de dos guardaespaldas de la fe, Eduardo Valdés y Juan Grabois. Uno fue embajador en el Vaticano por pedido del propio Francisco y estuvo con Cristina en Comodoro Pi ayer, ¿eh? Y el otro está en el Vaticano, es el mejor amigo de Jorge Bergoglio y supo ser consultor del Consejo Pontificio de Justicia y Paz de la Santa Sede. Grabois no pudo estar de cuerpo presente y envió su plegaria a través de las redes sociales. Otra vez, ahí lo podemos ver al tuit, otra vez Cristina enfrenta una jauría de hienas judiciales en sus madrigueras. Desde donde estoy, dice Grabois, yo agrego el Vaticano, mi apoyo para una gran mujer y mi repudio para los dos torcitos de la ley. Es increíble. Y estamos hablando de que los tres, los tres son abogados, ¿eh? Valdés, Grabois y Cristina, y todos apoyan a Maduro y al Papa Francisco. En este punto, la realidad parece convertirse en un operativo de pinza que tiene a Cristina atrapada sin salida. Uno de los brazos que la aprisiona a Cristina es la posibilidad muy concreta de ir presa junto a sus actuales compañeros detenidos en Marcos Paz y en Ezeiza. Por supuesto, siempre y cuando ella no gane las elecciones de octubre. Porque si Cristina vuelve al poder, no va a ir presa. Va a llegar al poder con una forma vengativa, recargada, para concretar su objetivo de ir por todo. Y el otro brazo de la pinza que la tiene arrinconada es la confirmación para toda la sociedad que Cristina es Maduro. Ya se lo dije en otra oportunidad. Que Cristina es a la Argentina lo que Maduro es a Venezuela. Ella no dijo una palabra sobre Maduro, por supuesto, por hipocresía y por prudencia oportunista. Pero tiene conciencia, ella, Cristina, de que la inmensa mayoría del pueblo argentino no quiere saber nada con la narcodictadura de Maduro. Es una tierra arrasada por las botas y los fusiles que tienen sojuzgado y privado de su libertad a un pueblo que no tiene ni medicinas. Se han cansado de compartir actos. Cristina con Hugo Chávez, Hugo Chávez con Néstor Kirchner, Cristina con Maduro. De emocionarse, de abrazarse, de elogiarse mutuamente, de hablar de la gran patria latinoamericana y de hacer negocios sucios de todos los colores entre ambos representantes y entre ambos gobiernos. Negocios sucios de todos los colores. La denuncia de Huberti solamente de que Néstor y Hugo Chávez repartieron 25 millones de dólares cada uno es simplemente me releva de todo otro tipo de comentario. Y como si esto fuera poco, según el ex jefe de Estado español, Felipe González, la hambruna y la crisis humanitaria provocó que los venezolanos hayan perdido, escuche bien, 11 kilos de peso promedio cada uno. Si a esto le sumamos la violación de los derechos humanos, la tortura, la cárcel y los asesinatos de opositores, aparece un infierno fascista de izquierda solamente respaldado por los regímenes más autoritarios y jurásicos como Cuba, Rusia, China e Irán. Pese a esa realidad tan evidente, tanto Carta Abierta como el bloque de diputados K que conduce Agustín Rossi, como la Cámpora o Luis de Elía, salieron a poner la cara por este usurpador del poder que sólo se mantiene con las bayonetas y los tanques y los servicios de inteligencia cubanos. El intendente ultra cristinista, en realidad más que kirchnerista, cristinista Jorge Ferraresi, va a inaugurar dentro de pocos días una plaza, la Plaza República Bolivariana de Venezuela. Ahí estamos viendo los afiches. Lo anuncia en un afiche con las imágenes de Bolívar y Hugo Chávez y la consigna es, en Avellaneda defendemos la democracia venezolana. Sin palabras, ¿no? Ahora, por lo menos se debe agradecer el sincericidio. Los vecinos ya saben cuál es el nivel de autoritarismo que fomenta Ferraresi en Avellaneda. Poco antes de volver a la cárcel, muy poquito, Delía fue especialmente explícito, tal como es su costumbre. En su momento le había recomendado a Maduro, ¿se acuerda? Que fusilara a los opositores. Y ahora dijo que se pierdan la ayuda humanitaria. Bueno, en donde usted ya sabe. Lo escuchaba ser pelotudo de Trump y hace 10 días iba a ver bombardeo el 23. Cada vez más se levantan, se alzan voces en el mundo, como la de Roger Waters ayer diciendo basta de mentir con Venezuela. En Venezuela lo que hay es un bloqueo brutal, económico y financiero, que arrincona contra el hambre a un montón de gente y contra la crisis. Y ellos hablan de ayuda humanitaria. Métanse la ayuda humanitaria en el culo, hijos de puta. Bueno, no sé si le quedó claro porque suele apelar a los eufemismos, a las gambetas, al lenguaje. Lo dijo con todas las letras y Maduro le hizo caso encima. Se nota que sintonizan la misma frecuencia ideológica de los tiranos. Maduro no fusiló explícitamente, como le decía De Lía, pero sus fuerzas armadas y sus grupos paramilitares encapuchados se han cansado de asesinar gente y este fin de semana lograron el colmo de la locura. Incendiaron dos camiones repletos de comida y remedios que tanto necesita el pueblo venezolano. Hay que tener mucho odio y cero de racionalidad para asesinar y para prender fuego a elementos tan necesarios. Mire, la bronca del pueblo venezolano la expresó, ¿sabe quién? Miguel Bosé. Miguel Bosé no tuvo filtro en las redes sociales. Ahí estamos viendo ese tweet de Miguel Bosé. Se lo leo porque es terrible. Maduro, pedazo de mal nacido. Sabíamos que eras incompetente, ignorante, farsante, dictador, marioneta, corrupto, narco, cobarde, criminal. Pero ahora ya sabemos que eres el asesino criminal del pueblo venezolano. Que Dios te maldiga y te fulmine pronto. Y además, Miguel Bosé colgó de ese Twitter estas imágenes que son realmente estremecedoras. La policía nacional bolivariana haya detonado algunas bombas lacrimógenas hacia la gandola y estas mismas se estén incendiando. La ayuda humanitaria se está consumiendo en llamas. Le voy a hacer una confesión de tipo personal. Tal vez no se puede hacer una comparación directa. Pero cuando vi esas imágenes me acordé de un chacal asesino terrorista de Estado como Luciano Benjamín Menéndez. Que en los patios del tercer cuerpo de ejército en Córdoba quemaban libros. Quemaban libros y después quemaban personas. Aquellos que queman alimentos y queman remedios. Ojo, que también queman personas. Y esa grieta feroz que instalaron los Kirchner en la Argentina desde el poder. Ahora se potencia y se multiplica con el caso Venezuela. Los recitales que hubo en la frontera mostraron las dos caras de los que luchan por la libertad por un lado. Y los que apoyan la dictadura por el otro. Más de 250 mil personas exigieron democracia. Acompañadas por el Puma Rodríguez. Y varios de los artistas populares más convocantes de América Latina. Maluma, por supuesto. Maná, Juanes. Ricky Martin no pudo ir pero emitió un video tratando de empujar a la gente a que vaya y solicitando ayuda a Ricky Martin. Por supuesto, Ricardo Montaner. Alejandro Sanz, Carlos Vives, Juan Luis Guerra. Y la valentía de nuestro compatriota Diego Torres. Porque puso el pecho, pese a muchos que se dicen defensores de la libertad y los derechos humanos en la Argentina, hicieron un silencio cómplice o miraron para otro lado o directamente apoyaron a una dictadura porque creen que es de izquierda. Sin comprender que las dictaduras son dictaduras y atentan contra la vida democrática. Y no importa cuál sea la camiseta ideológica que se pongan. Muchos artistas que adoran a Cristina, al igual que Diego Maradona, son fanáticos de Maduro y de Chávez. Y tienen semejante estómago para tragarse esos sapos. Diego Torres cantó Color Esperanza y la transformó en un himno maravilloso. Pero al que escribió la letra, a Coty Sorokín, no le gustó para nada. Salió por las redes a manifestar su enojo porque usaron su canción en un hecho político. Y a él no le gusta que se utilicen los hechos políticos. Un poco confusa porque decía por un lado que no estaba con Maduro, que no le gusta a ninguno de los bandos, que no estaba con Maduro pero tampoco con Trump. No fue muy claro lo que dijo Sorokín. Y también sí quedó claro que no le gustó que Diego Torres usara esa canción. Es interesante para debatir varias cosas allí, ¿no? Porque si bien escribió la letra, Coty Sorokín, ¿esa canción de quién es? ¿De quién es? ¿Diego Torres no hizo nada para instalarla en el mundo como un verdadero himno? Lo dejo simplemente como una pregunta. Del otro lado de la frontera, del otro lado del puente y del otro lado de la grieta, ante 2.500 personas, 250 del otro lado, ¿no? Aparecieron sobre el escenario artistas muy poco conocidos y lamentablemente los argentinos de la Bersuite que dejaron claro en qué país quieren vivir y cuáles son sus valores. Dani Suárez, su primer vocalista, gritó, Trump, tómatela. Y volvió a tomar el micrófono para decir, fuera Macri de mi país. Vale la pena verlo. Buenas noches, hermosa y libre Venezuela. Esto es Bersuit Bergarabat desde Argentina, unos cuantos kilómetros. Y que nos escuchen desde allá, del sur, del sur. Esto es Venezuela libre. Trump, tómatelas, como decimos en nuestro país. Nadie te quiere aquí. Ni un guaynito, y fuera Macri de mi país. Tengo la impresión, sabrán ustedes comprender que sea tan directo, pero tengo la impresión de que no es tiempo para tibios, ¿no? Cada uno elige de qué lado estar. Nicolás Maduro acusó a Rubén Blades de promover el odio hacia Venezuela y de traicionar sus convicciones. Fue en el 2017, pero ahora recicló y resucitó aquel debate Maduro y el doctor Rubén Blades, ex candidato a presidente de Panamá. Esto decía Maduro. Yo soy Pablo Pueblo, Rubén Blades, ¿oíste? Y tú, yo no sé si eres Pablo Rico ahora, y te olvidaste de tus raíces. Por ahí anda rondándome el tiburón imperialista, y tú ahora como que vienes a alentarlo para que se traga de Venezuela. Rubén Blades, lo lamento. Que niegues tus raíces, con las cuales nos educamos los jóvenes de los 70 y los 80, que hoy hacemos revolución en América Latina. Y nos hemos traicionado nuestras propias raíces y nuestra propia convicción. Por supuesto que la corte lo aplaudía a Nicolás Maduro, el que está ahí no aplaude, ya sabe lo que le pasa. Ahí se va a aplaudir cuando habla Maduro. Pero digo, el doctor Rubén Blades, insisto, que fue candidato a presidente de Panamá, es un hombre de izquierda. Es un artista de la izquierda democrática, no es un proimperialista ni un hombre de la oligarquía. Siempre fue y siempre apoyó las causas de la izquierda democrática. Y hoy, en estas últimas horas, le contestó con una dureza tremenda, Blades a Maduro. Diciéndole que el imperialismo a veces es un tiburón que se come a sus semejantes, como Maduro se come a sus semejantes en Venezuela. Y además lo acusó de apropiarse del título de su canción, Pablo Pueblo, que es una canción maravillosa como gran parte de Rubén Blades. Y este personaje, desde tema tan popular, dijo Blades, le dice a Maduro, Pablo Pueblo jamás reprimiría a su gente. Y además aseguró que Maduro le ha hecho mucho daño al concepto de izquierda en América Latina. Un poquito de Pablo Pueblo para darle un poquito de alegría también a la editorial, ¿no? Bueno, digo Torres por un lado y todas las naciones y ciudadanos republicanos y democráticos del mundo, y la Bersuit del otro, con lo más autoritario y represor del planeta. Cada uno elige la película que quiere ver, tanto en Venezuela como en Argentina. En mi caso no tengo dudas, siempre voy a estar lejos de Maduro y lejos de Cristina. ¿Sabe qué pasa? Amo la libertad y la justicia y aborrezco las películas de terror. Le doy mi palabra.